¡Esto es Oléculo! Para que hagas la influencia que tengo de mi profe. Escucha Ramón, dice que te tiene fea. Ramoncito, gracias. Eres el único que me tiene fe en este programa. Eso no es cierto. Yo también te tengo fe y él que es tu profesor también. Yo sé, yo sé. Me estoy haciendo la víctima. No te va la víctima. Para que veas el nivel de influencia que tienes en mi tío Pepe Chavarri. ¿Vas a coger el cuello y todo? Tengo un equipo parecido. Señores. Una más, una más. Así se te ve, imagínate. Qué ridículo. Dios mío, por favor. Es increíble. Ya. ¿Por qué Santa María y no Araújo? Pese a que creo que es muy parecido. Describe tu equipo. No te empieces a jugar. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Es como varios jurados. No, le pedimos, por favor. Le pedimos, por favor. A señor Ministro. A señor Ministro. A los miembros de la PAPA, por favor. Los miembros de la PAPA. A mi tía Camucha PAPA le pedimos. Vamos. Vamos, Michael. Ya, vamos. A ver lo que quieran. A ver lo que quieran. A ver lo que quieran. Calés, Seatíncula, Santa María, Abraham Trauco. 4-4-2. Tapia Quino. No, yo puse Tapia Yotun. No, ya lo que está ahí eso. Puse Tapia Yotun. Puse Tapia Yotun. Uy, no. Todavía empezamos ya con la producción como este. Pero no importa, no importa. Un arrográfico. Yotun. Marfán Carrillo, La Paduli Guerrero. 4-4-2. Ya. ¿Por qué Santa María y Noraujo? Pese a que creo que están en un rendimiento parejo. Ambos en su mejor nivel. Son parejos. Pero como medio escalón arriba en su mejor nivel que creo que lo puede alcanzar de aquí a marzo. No he estado jugando tanto. Y una jugada que lo grafica bien es el mano a mano con Messi. Santa María. Una aclaración que valdría la pena. Perdón, si puedo. Por supuesto. Zambrano sigue suspendido. Sí, claro. Una fecha más. O sea, Zambrano va a poder jugar con Venezuela, pero no con Bolivia. Sí. Por eso me imagino que nadie lo puede. No, no. Pero si Santa María juega bien ese partido, después de las tres fechas de suspensión, mantendría la defensa. ¿Tú crees? Si la defensa funciona... Perdóname, soy el técnico. Por eso estoy preguntando. Bien, bien, bien. Por eso te pregunto, pues. Sí, no, digo. Por eso te pregunto. Si la defensa funciona bien... Sí, ok. Listo. Si fuese por lesión, la UCS y Zambrano, que vuelva. Si es por imprudencia, que se mantenga la defensa. Si el alumno... Si el alumno... Ya sabiéndose un poco del lado lúdico. Si el alumno demuestra esta seguridad que acaba de mostrar Michael, son un par de puntitos más, ¿sí? Depende de lo siguiente que diga. Sí, sí. Bien riguroso, claro. Bien riguroso, mi tío. Complicado. Apúntame ahí, José, apúntame. No, no, no. Depende de lo siguiente que diga. Yo voy a prender a Pedro. Depende, depende. A ver, a ver. Vamos a poner con mis tíos, ¿sabes? Ahora ya estás en 12, así que métale un poquito más de ají. Ya. Tapia, aquí, ¿no? Perdón, Tapia y Yotun. Tapia y Yotun. No saco a Yotun del medio tampoco. Sin embargo, sí hay una situación donde creo que Yotun podría ir por fuera. Y es si Farfán se mete por dentro. ¿No? Para no obligar a que siempre sea Farfán el encargado de preocuparse de la marca y retroceder por ese lado, podríamos, y para no quedarse convenzados, que no suba tanto Trauco y si Farfán se mete hacia el centro, Yotun puede ocupar este lugar. ¿No? En algunos pasajes del partido. Carrillo por su nivel, La Padula y Guerrero. Coincido con José en algo que marca. La Padula, lo ideal es que Farfán no retroceda en todas. Porque probablemente no le va a alcanzar la gasolina. Que La Padula pueda, por momentos, depende de cómo termine el ataque, cumplir esa función. ¿No? Que es algo que creo que por la energía que muestra y por el rigor que tiene, lo puede hacer muy bien. Y después, insistir con que solo pasa, ya que es un equipo ofensivo, que solo pasa un lateral, ¿no? ¿Y qué piensas de poner a Carrillo por izquierda y a Farfán por derecha? También. También. Ok. Una indicación de Gareca permanente es que se muevan, que se cambien de posiciones, que se sientan libres en esos lugares del... No, ¿cómo va a ser Ramón así? ¿Cómo es posible? No pues, Ramoncito, me estás quitando la confesa del momento más importante. No. ¡Pues, poné 14 jugadores! Ahora, otra cosa con Farfán. No lo necesito para 90. Que en 60, deje todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y después puede entrar otro jugador. Ahora. Otra alternativa. Una pregunta. ¿Quién sale más, generalmente? ¿Advíncula o Trauco? Depende por dónde se geste la jugada. Ya. Pero en este caso, en este caso en particular, si Farfán va a empezar por acá, si Farfán va a empezar por acá, pensaría que mejor sería que salga más advíncula. Y que Trauco quede. Lo que pasa es que la salida de los dos es distinta, porque Trauco sale... Claro. Trauco es un lanzador. Trauco es un lanzador y el advínculo es porque necesita la pelota para salir. Ya sabemos, esto lo hemos dicho hasta la sociedad, pero es bueno en este momento recalcarlo. Y es que la dupla que mayor pase sea entre ellos es Trauco y Otún. Sí. Entonces, eso quiere decir que finalmente por ese lado es por donde se inicia y se construye el juego peruano. Sí, de acuerdo. Después si advíncula sale, ya es otra cuestión. ¿Por qué te digo eso? Porque teóricamente hay que balancear un poco. ¿Sí? Si de pronto hay un lado por el que se sale más, hay que poner al volante o al extremo, si quieres, que mejor recorrido tiene para que eventualmente cubra al lateral que termina saliendo. Es un buen punto. Sin embargo, ahí perderías un minomio que cuando está bien funciona, que es Carrillo advíncula. Que pueden partir así. Y de acuerdo a cómo se va viendo ese tema, pueden intercambiar posiciones. Pero en el papel al menos, si tienes esta banda con un retroceso más lento que el de la otra banda y con un jugador con una edad distinta, con otras actitudes, hay que tener cuidado con esta banda. De acuerdo. Por eso pienso que Yotun tendría que meterse permanentemente acá. Claro. Ojo para el equilibrio acá. Para los que recién se conectan, hay un error en gráfica. No es aquí, no es Yotun. Esos son buenos puntos, menos en el examen. Por eso es como cuando dice el profe. No, profe, yo quise poner tres y puse dos, ¿no? No, pero estamos en otra generación ya. Yo pensé en dos. En otra generación, claro. Yo pensé que la respuesta era dos, pero puse tres, ¿no? Pues déme un punto, porque yo pensé. Cuando estabas peleando el punto. Yo creo que Diego no es consciente que él le tocó al final. Y que todo lo que está haciendo ahorita le va a regresar, ¿no? Eso es cuando se hacía con Powerpoint. Ahora se hace con Prezi, pues. Pero habría que... Claro. Con Pinterest. Habría que chambear bien el retroceso, ¿no? Para que nunca se quede una posición libre, ¿no? Y estás hablando de que tiene que retroceder un delantero. Un delantero nominal, un delantero... Sí, porque si Yotun va a tener que pegarse más a la izquierda, Tapia va a tener que correr un poco más y eventualmente, o Carrillo va a tener que ayudar o la Padula va a tener que ayudar. No es ideal para Farfán, pero lo va a poder hacer. Ha sustentado bastante bien, ¿no? Seguro de sí mismo. Sí, sí. Respondiendo a todos los planteamientos y premisas que usted le ha planteado. Bueno, valga la redundancia que usted le ha propuesto. Ahora, la posición de Guerrero y de la Padula es solamente referencial, ¿verdad? O sea, no es que uno va a la izquierda, el otro a la derecha. Está en modo profe. Oh, sí. Eso me parece que... Mira, que yo no... Cuando los alumnos florean... El profe sabe, ¿no? Sí, sí, sí. El profe sabe cuando el alumno no sabe y florea. Al toque. Creo que esa respuesta no la tiene nadie. Pero... Inmediatamente. Yo creo que esa respuesta no la tiene nadie. Porque no deben ni seguirse en Instagram. O sea, ¿me entiendes? Tienen que ver cómo se van acomodando en esa zona de la cancha, quién retrocede más, quién... Yo creo que es entrar y salir, ¿no? Moverse, entrar y salir. La Padula estacionada o no se va a quedar. Y tener en cuenta una cosa que es importante, y es que quien realmente puede sostener al equipo es Guerrero y no la Padula. Entonces, eso puede determinar el jugador que retroceda más. Que, digo, dentro de cinco meses... Ojo que la Padula nunca ha jugado a la altura. No, pero... Sí, es verdad que el caso de Bolivia es un caso particular. Es duro. Estamos pensando esto como algo general para Marzo. ¡Suscríbete al canal!